Ponte guapo, así, te voy a contratar para hacer una película, a ver. Ponte guapo, así, te voy a contratar. Ponte guapo, así, te voy a contratar. Ponte guapo, así, te voy a contratar. Ponte guapo, así, te voy a contratar, así, te voy a contratar. la cabeza un poquito, eso es, el cuello, a ver la oreja ahora estoy haciendo fotos de Mike Mike que te está haciendo una foto, ponte guapo ahí cierra el ojillo un poco más, eso es, tiene uno más grande que otro, ¿se da cuenta? no, no hay otro, no hay otro ¿claro?